Música Dando cumplimiento al objetivo presidencial de garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas, la Ministra de Salud Verónica Espinosa, junto con Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud, realizaron el cierre de la semana de la inmunización de las Américas. En coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, la Ministra entregó cuatro canoas, dos para orillana y dos para pastaza, que permitirán reducir tiempos en la atención y traslado de pacientes. No tenemos la menor duda, señora Ministra, que en poco la malaria va a ser historia de relatos pasados en el país. Hay trabajo que hacer y se evidencia una enorme voluntad de lograrlo por parte de la comunidad y el personal. El municipio del Tena recibió la certificación de garante de la salud. Además, las autoridades visitaron la comunidad de Amaru Mesa, donde se reunieron con los pobladores para escuchar sus inquietudes. Recorrieron el Centro de Salud Tipo A San Francisco. La Ministra de Salud, Verónica Espinosa, participó del Gabinete Sectorial, donde se analizó los hitos y logros en el área de salud, así como el trabajo emprendido en Santo Domingo de los Sáchilas. Durante su visita a la provincia, la Ministra recorrió el Hospital Gustavo Domínguez, donde constató la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos, Neonatología, el Banco de Leche, todo como parte de las acciones de fortalecimiento de los servicios de salud. La Presidenta del Comité Plan Toda una Vida, Rocío de Moreno y el Vice Ministro de Atención Integral en Salud, Itamar Rodríguez, recorrieron el área de pediatría, donde visitaron la recién inaugurada Sala de Lectura Mundo de Letras. El Gobierno de Todos